saludos a todos que es la que hay muchachos hoy les traigo gameplay de program básicamente estamos haciendo el debut del competitivo esta semana así que quise traer este partido donde logramos dar una paliza de 81 puntos así que vamos a pasar al gameplay voy a ir comentando la medida que pase pero antes de empezar si es tu primera vez aquí te quieres mantener informado sobre todo lo nuevo de envío y 2k 21 trucos consejos y gameplay suscríbete al canal y suena la campana para que no te pierdas nada ahora sí muchachos vamos al gameplay como pueden ver aquí esto es el equipo oficial de one red fan para lo que es el cuadro regular tenemos de izquierda a derecha a storm and gaming por school face only talibán y yo por supuesto one red mike también tenemos a fata y así cruz y en el equipo para cualquier rotación o ajuste que tengamos que hacer ellos son small forward y power forward así que vamos a comenzar este partido básicamente aquí empezamos yo tengo el balón tenemos asistencia fácil para talibán recuerden que esto es un equipo que claramente no es muy bueno si no no lo olvide no lo hubiéramos dado una paliza por 81 puntos y definitivamente mucho menos se hubieran quedado durante todo este partido ok así que ahí comenzamos yo cometo un error defensivo se me escapa a mi jugador y consiguen dos puntos fáciles comenzamos lo que es la próxima posesión el talibán totalmente abierto se duermen en defensa estos son cosas que no pueden pasar en el programa y depende cómo vaya este vídeo si ustedes le interesa todo esto de la cena del programa el competitivo pues traeré más contenido pero básicamente estamos empezando en esto primera vez realmente metiéndonos en el mundo de competitivo pero estos son juegos fogueo básicamente verdad de tirando matchmaking en program pero en teoría deben ser equipos mínimos buenos verdad no no hay muchos equipos malos aquí adentro ahí tenemos una pequeña pausa vamos a sacar por sacar balón y tiene el balón la agarro yo estoy totalmente solo no tomo ese tiro muy grave error pero terminó atacando y consigo dos puntos contra equipos buenos hay que aprovechar todas esas oportunidades cuando uno está totalmente solo así que eso fue un error mío pero salieron las cosas bien como pueden ver la defensa que tenemos seteada por es el log principal del equipo y depende cómo juegue el otro equipo decidimos y si yo cojo corner joshuan coge el otro corner y entonces consul coge 45 grados que sería el win tenemos hay otra vez el talibán solo un buen tiro abierto lo falla por supuesto pero no se mete todo rebote ofensivo orly la tiene no hay nada me la da a mí no tengo nada me muevo estoy buscando mi tiro mala decisión en ese currisa y de ahí pudo ser un turn over orly está solo y no va no va como pueden ver en este incluso en este en este juego fallamos canastos que no debimos fallar pero por supuesto todo esto es parte del proceso estamos entrando en este mundo del competitivo la defensa diferente los sliders definitivamente son diferentes así que es cuestión de acostumbrarnos a esto tenemos a school face wide open en la esquina y mete un bombazo y ya estamos 11 a 4 quedando tres minutos en el primer cuarto y tenemos defensivamente cometen un error yo tengo los dos no hay nada no hay nada seguimos haciendo buenas rotaciones orly logra mantenerse frente a su hombre ahí buenas rotaciones orly ayuda buen tapón y nos vamos a la carrera por supuesto un equipo bueno bueno de verdad estaría buscando hacer una falta en una situación como esa y lograron hacer la la falta pero debieran debieron haberle hecho esa esa falta mucho antes que íbamos al saque todavía tengo solamente dos puntos estamos buscando el canasto le hacemos el curis light después del crossover y lo confundimos triple fácil que vamos en defensa buena defensa de parte de por está buscando cogerle el charge por supuesto sin darle suficiente espacio para el tiro tampoco buena rotación hay de con su ya que yo estaba muy bajito a veces importante molestar muchachos no siempre vas a poder cubrir todo hombre pero con que moleste y lo hagas confundirse y lo hagas dudar de su tiro a veces es suficiente ahí tenemos un tiro solo para el cónsul tenía también opciones tenía a school face a los 45 grados pero fue el pase más corto por supuesto eso le da la oportunidad a consul de tomar la decisión tengo espacio para el tiro o hago el pase hacia arriba en la rotación ofensiva pero ayer tomó la decisión correcta porque estaba solo y ahí tiene otro bombazo totalmente solo no se mete no se meten todas aquí tiene otro más del corner y ese sí es green let's go el cónsul ese es el charp shooter de nosotros muchachos él es corta es el tirador principal del equipo tira muy bien diría yo sobre el 60 por ciento de triple si está solo es una amenaza siempre se va a fallar por supuesto no somos máquinas pero el hombre diría yo que es nuestro mejor tirador en lo que es en las situaciones recibe y tira y está solo de nuevo en el contraataque este equipo no sabe qué hacer 23 a 4 comienza esta paliza tenemos hay buena defensa ahí cónsul estuvo pendiente al corte corro al córner y tienen mala suerte eso fue un pase un poco desesperado y el hombre cae fuera de la línea pero son animaciones que pasan en el juego que están fuera del control de nadie no importa cuán bueno o malo sea tenemos a school face solo en la esquina tira un 23 por ciento ahí el hombre le logró defender el tiro logró marcarlo bastante bien yo trato de coger un charge y me sale caro le doy por completo la oportunidad la bola sale para el otro lado pero fallan solamente un por ciento de cobertura tenemos a school face corriendo la bola muy bueno atacando el canasto desde la posición 4 y esa es una de las razones por la cual optamos por él también porque no solamente tira bien y defiende bien sino que también puede puede ser una opción adicional de ataque y ahí yo pude haberle hecho el pase a los 45 grados eso fue un error mío pero no hubiera dado tiempo como quiera porque como vieron fueron tres segundos en defensa tengo el balón totalmente abierto error de su parte estoy prendido como se atreven a dejarme solo si estoy prendido pueden mejorar ofensivamente yo necesito mejorar viendo mi equipo y reaccionando a tiempo pero por supuesto eso se va a ir desarrollando con el tiempo como saben yo siempre he sido un jugador casual si siempre he jugado bien pero he sido un jugador casual así que es bien importante verdad para mí que ustedes puedan entender eso por ahí le vamos y dejamos un tiro totalmente abierto eso fue un error regresamos regresamos a la narración del partido tenemos a por en el con el totalmente abierto blanc caso para por como dice la ayuda celestial muchachos tienen que pasar por tweets porque cuando empecemos estas ligas todos estos juegos los vamos a terminar por tu dicho que así que pueden compartir con nosotros ver nuestra estrategia de estrategias nuestras derrotas nuestras victorias todo ok nuestros errores pueden darnos sugerencias en el área del chat en vivo en tweets así que todo eso será muy apreciado aquí comenzamos esta posesión ofensiva 35 a 7 el partido a estas alturas y mi madre se va por comodísimo por el medio tiene alguien al school face en el corner izquierdo no hace el pase está con las gringos las encendidas como decimos nosotros mala decisión en ese pase para mí debí utilizar el pick de orly pero también school face pudo evitar terminarlo y mejor salir con el balón o hacer el pase nuevamente estoy solo orly se durmió no sé qué pasó aquí school face corta no hay nada creo que orly estaba la guiando en este momento no recuerdo bien qué pasó sé que orly se termina cayendo este partido y míralo ahí fue que se cayó cierto cierto lo que hace más difícil todavía o sea si tienes un cpu en tu equipo ofensivamente es mucho más difícil organizarse y que haya el espacio necesario pero aún así nosotros pudimos triunfar y darle esta paliza a este equipo y lograr esa victoria por 81 puntos tan icónica para mí porque representa ese número icónico de los 81 puntos que logró kobe y no sé por qué me pareció interesante y quise utilizar este gameplay para este vídeo ahí estamos rotando en defensa todos están ayudando yo me mantengo el córner por supuesto porque ese es el tiro más fácil que hay en el juego para un sharp ahí estamos un poco fuera de lugar por supuesto porque tenemos un cpu en el equipo pero ahí viene por recuperando con el brinco y logramos parar la posesión vamos al ataque voy observando mi equipo poco a poco tengo a paul en la derecha lo veo tarde no tomo ese pase y la pido nuevamente pasa adentro a school face y poster para school face tenemos a paul en la esquina wide open bombas o súper fácil un tiro muy fácil en esa situación aquí venimos ofensivamente y a estas alturas estamos arriba 46 a 10 improvisando en la defensa ya que tenemos un cpu en el equipo pero logramos hacer bastante bien como pueden ver mantenemos como dice rafael tejer haciendo la cancha pequeña en esa situación yo ayudé y no recuperé a tiempo y terminando terminaron teniendo un triple de suerte con una mala animación pero seguimos buscando canastos nosotros ahí consultó más un mal tiro sea talibán yo estoy totalmente abierto pero tengo school face allá no hace el tiro buena decisión vuelve la bola hacia él están jugando buena defensa en esa situación y cortan el balón eso fue un error mío debí resetear y pedirle un bloqueo a la cpu para reiniciarla ofensivamente pero seguimos moviendo el balón y contra equipos en program usualmente no es muy buena idea especialmente teniendo un cpu en tu equipo en ese momento pero esto es algo que hay que acostumbrarse cortamos el balón nos vamos en contraataque por tiene la oportunidad no tira decidasela para atrás a school face school face no tiene canasto me la dan el corner yo veo a consul en el wing y se la paso bombazo con 26% de cobertura eso es lo importante muchachos de siempre conocer tu equipo y saber dónde ellos se paran yo no veía bien el muñeco de consul allá arriba a los 45 grados pero yo estaba al 99% seguro de que él estaba ahí no veía defensa cerca de esa área así que yo sabía que él estaba solo y eso es bien importante muchachos que ustedes conozcan las tendencias especialmente los pg en los equipos que conozcan las tendencias de sus compañeros que sepan dónde están normalmente parados para así poder tomar decisiones como esa aún cuando no está seguro en esa situación tenía consul solo pero hice y traté de hacer el pase incluso a él utilizando el icono pero lo hundí muy rápido y termino haciéndole un pase de rebote a en la que es la cpu verdad de orly en esa situación y no llegó a donde tenía que llegar eso fue mi error debía ser un pase direccional pero a veces se me hace difícil confiar en el pase direccional porque sabemos que esos pases están medios rotos aquí vamos al ataque ofensivo tenemos el wing solo de nuevo que es el consul logra meter otro canasto a estas alturas la paliza 52 a 17 seguimos con el enfoque en defensa por supuesto teniendo un cpu estas cosas van a pasar pero lo importante es que no le estamos dando canastos fáciles vamos al ataque dos segundos tenemos al por se duermen piensan que yo voy a tirar porque tengo el balón pero con dos segundos de tiempo todavía daba tiempo para ese pase y el tiro así que conseguimos un buen tiro como pueden ver talibán 22 puntos en la mitad abusando realmente la defensa de esta gente no era muy buena y por esa razón logramos seguir consiguiendo este tipo de canastos fáciles yo tengo un doble doble en la mitad no he fallado estas alturas con sus 7 de 10 por no ha fallado con 15.5 de 5 triples comienza la segunda mitad 55 a 19 como pueden ver nos estamos poniendo en posición a ello ayudo la cpu en defensa viene la rotación de parte de consul pero le da el tiro totalmente abierto tenemos suerte que en ese caso no falló y a veces no siempre porque un muñeco tira totalmente abierto significa que se va a meter porque esa rotación de consul en ese caso fue muy buena porque le da el miedo verdad veces nosotros vemos que un jugador viene para encima y qué pasa terminamos soltando ese tiro temprano así que aún cuando tú ves que una persona va a tirar totalmente solo muchachos tengan esperanza córralen para encima porque mentalmente los puedes afectar y hacerlos que falle en sus tiros por supuesto los mejores tiradores en este juego esas cosas no los afectan mucho pero es algo a considerar ahí consultó más un mal tiro ya nos estábamos poniendo creativos esas alturas realmente no teníamos esta meta de lograr ganar por 81 puntos o simplemente tomamos dos o tres malos tiros como pudieron ver nuevamente aquí el ataque estoy en posición estoy haciendo size up tengo a por la derecha y lo puedo ver aseguro que la defensa se comprometa conmigo antes de hacer el pase porque sabemos que el next gen es muy fácil que te hagan cobertura defensiva pase adicional ahí arriba con su falla la computadora coge ese rebote y tira una chuleta al canasto posición para robo no lo logró tomo mala decisión en la posición en defensa y me llevo el póster con foul y vale aquí nos vamos al contraataque school face con el balón se pone a lloyar curis light busca espacio como le estaba diciendo buen pasa y es una muy buena segunda opción en nuestro ataque ofensivamente por supuesto aquí vamos a la posición defensiva logramos coger la posición necesaria mal pase logro cortar el balón y nos vamos al contraataque veo a paul y ali up let's go aquí estamos luchando para lograr otro robo y el talibán logra otro robo más y se tira el 360 no 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 tóxico tóxico estos hombres defensivamente me cargan en todas las partidas defensivamente yo lo único que hago es rotar ayudar en el córner si tengo que rotar a los 45 grados como saben mi muñeco defensivamente no es nada especial porque está hecho para hacer el enfoque ofensivo como base así que eso es bien importante a la hora de jugar en este tipo de escenario aquí vamos de nuevo tenemos al talibán solo ya ya básicamente a estas alturas este equipo se ha dado por vencido la paliza es tan grande que realmente no los veo con la esperanza más bien están ahí por la práctica más que nada porque aquí ni siquiera recibes reputación a menos que tu jugador esté en menos de 95 y si reciben los puntos buen tapón de parte de school face nos vamos al contraataque el pase obvio era para la izquierda pero mi equipo abrió exactamente como tenía que hacer y yo hago el pase que no es obvio hago el pase hacia la derecha en ese caso y logramos un canasto fácil para el pol con ese triple desde el corner vemos las rotaciones defensivas ahí en acción muy buen rebote de parte de la cpu vamos al contraataque de nuevo pase hacia adentro y recibimos un tapón cogemos rebote nos vamos a el contraataque pero que gran pase de parte de school face y termina tirando totalmente solo no logra el canasto pero logramos coger el rebote ahí la cpu sigue luchando coge rebote la saca el con el cónsul solo for true y let's go ocho segundos vamos al ataque a ver qué conseguimos y el talibán otra vez solo este hombre no falla por eso es el sharp de nuestro equipo aquí vamos nuevamente al ataque tengo un 2 totalmente fácil y hacemos el reverso por detrás del aro como pueden ver a estas alturas ya cerrando lo que es la mitad del cuarto cuarto la ventaja está demasiado grande para superar 91 a 32 y nos acercamos más a ese a esa anotación final para lograr la ventaja de 81 puntos totalmente abierto decido no tomar el triple por una razón que no comprendo son cosas que uno no nota a veces en el partido pero logramos dos puntitos vamos nuevamente acá a defensa nos acomodamos estamos en posición el cónsul persiguiendo el balón ahí la cpu le da espacio por supuesto a su macho y termina tirando solo volvemos al ataque nuevamente por aquí vamos lado derecho le pido un bloqueo a lo que es el el yoshuan pero se me escapa seguimos con movimiento corte hacia el canasto super fácil dos puntitos más grande en este equipo es la defensa y a cualquier nivel competitivo lo más importante siempre va a ser la defensa entiendo yo yo pienso que defensivamente tenemos lo necesario para hacer ruido es más bien falta de organizarnos un poco mejor ofensivamente contra buenas defensas ahí es donde va a estar el mayor reto para nosotros pero estamos trabajando en eso con su logra otro bombazo de tres pero esta vez un blanca su tenemos rebote nos vamos al contraataque tengo a yoshuan corriendo conmigo le paso el balón me quedo arriba totalmente abierto triple y no va no se meten todas vuelvo y le pido al otro no la tiro se la doy se la pido para atrás se la da la cpu la tiene con su me la da a mí le hago el pase a yoshuan seguimos moviendo el balón y no conseguimos nada pero ahí sí tenemos un buen tiro y se mete el blanca su y ese blanca su fue en la cara como diría el por con ayuda celestial nos vamos en defensa cortamos el balón totalmente abierto el por con la defensa de trapder y bombazo verde de tres a esta altura 107 a 35 todavía tenemos todavía nos quedan 13 puntos más en un minuto y medio o sea en el próximo minuto y medio vamos a meter 13 puntos más y eso lo van a ver ahora obviamente ya estas alturas si vimos la posibilidad y dijimos será posible que logremos ganar por 81 puntos tengo el triple lo tomo rápidamente con el dominio de tres y fallo como un buen lechón a veces uno saca el dominio y se confía ese es el problema se confía toma malos tiros o simplemente no te enfocas bien en el soltado del tiro porque piensas que al tener el dominio simplemente no vas a fallar yo creo que muchos somos víctimas de esta mentalidad estaba tirando 80% de hasta hace dos intentos atrás y llevamos por 67 cortamos el balón voy al ataque tenemos a yo subaniendo hacia el lado derecho pase a la cpu y ahora sí estamos en 111 nos faltan nueve puntos y dos puntos a la o al otro equipo para terminar en lo que fue la anotación final mal tiro cogemos rebotes atacamos en el contraataque tenemos a consul subiendo se la da yo se va cómodo pase a la cpu trata de tirar un step back que no comprendo pasa arriba por totalmente abierto no coge el tiro yo si tomo el tiro totalmente abierto otro triple más 114 a 38 nos faltan seis puntos si no me equivoco son dos triples más tenemos rebote ahí vamos al ataque ese es mi rebote número 7 por tomar el tiro verde les go bombazo tres puntos más nos faltan a esta altura claro contando con que el otro equipo logra 40 30 puntos aquí voy la pido arriba tiro otro bombazo verde les go esa gente no sabe lo que están haciendo nos siguen dejando solo muchachos y ahí tenemos los 120 puntos y dije mal ellos no terminan con 40 creo que terminan con 39 si no no fueran 81 obviamente consul toma un mal tiro ahí a esas alturas no hubiese tomado ese tiro porque no hubiera dañado lo que estábamos tratando de lograr y en este momento el otro equipo logra meter un tiro libre para poner la diferencia en 81 puntos tomamos rebote y decidimos que no vamos a notar más el balón a estas alturas porque logramos que este juego se termine con una diferencia de 81 puntos muchachos esto sabemos que el aniversario de su partida ya pasó pero encontró esto una buena oportunidad y nada muchachos voy a traer más gameplay como este déjeme saber si le gusta este tipo de gameplay comentado esto es algo que yo admiro mucho del youtube americano yo nose y si es un formato de contenido que les gusta pues lo puedo traer verdad que puedo ir comentando sobre el gameplay y decirle lo que voy pensando que está pasando o el proceso de pensamiento del equipo en ciertas rotaciones y cosas así sé que el competitivo no es un mundo atractivo para toda la audiencia de 2k pero si hay una gran cantidad de ustedes que le interesa esto definitivamente lo vamos a hacer muchachos estamos jugando bastante activos ya nos registramos para la liga bg esa liga la pueden conseguir en gbaleaks.com y básicamente vamos a estar compitiendo en el programa y con cualquier equipo que esté de parte de esa liga de seguro van a ver equipos muy competitivos terminamos con la cifra de 25 7 y 18 9 de 11 6 de 8 triples talibán 41 puntos por 34 puntos o sea una victoria ridícula una paliza por 81 puntos de en un like en este vídeo muchachos si lo disfrutaron y si fue tu primera vez aquí y conseguiste algún tipo de valor en este vídeo humildemente te pido que te suscribas den el like al vídeo compartan el vídeo nunca saben a quién podrán informar hasta el próximo